La confianza obviamente se agradece, porque obviamente se valora mucho eso. Y respecto a las críticas, ¿qué te puedo decir? No me tomo y siempre le he dicho, creo que va a sonar repetitivo, pero siempre le he dicho, no le presto mucha atención a eso que se habla por fuera. Creo que si analizas bien el partido, hay muchas más cosas positivas que negativas, pero al final el marcador está ahí, pero lo tomamos como lo que es una competencia de CONCACAF, que al final sabemos que tenemos que cumplir con esa responsabilidad, y muchas veces ustedes los medios se olvidan de transmitir eso a la gente, porque la gente siempre puede comentar o decir, ah, partidos que no importan, porque no se enfrentan contra otras selecciones, pero hay una realidad, la realidad es esa, que tenemos que afrontar esos encuentros, porque CONCACAF así lo requiere. La selección mayor creo que, vuelvo a lo mismo, es una realidad, esta es la selección mayor, no porque tengan 20, 21 años dejar de ser la selección mayor. Entonces, al final llevo una semana y la verdad que son grandes seres humanos y eso es importante y la calidad futbolística que tienen no se puede negar por algo están en la selección mayor. Entonces, creo que es muy temprano para poder comparar lo que a mí me tocó vivir o lo que ya he vivido con la selección a lo que posiblemente, si así lo decía el míster, va a ser la plantilla que se va a quedar o si va a haber, uno se queda, en otro se van. Nuestra realidad es que en este país les gusta la sangre y mientras vean esa oportunidad, obviamente se va a hablar de eso más que de lo futbolístico, entonces posiblemente tendremos que ser más precavidos, pero también saber y dar un mensaje que todos somos unos simples mortales, no porque nos toca estar de esta posición, no podemos tener una vida privada, a veces llega a ser un poco, ¿cómo te puedo decir?, tedioso sería que como bien lo comentas, muchas veces se habla más de eso que de lo futbolístico, ¿me entiendes? Entonces, creo que si todos empezamos a cultivarnos más y a meternos al 100% en lo que es el fútbol, vamos a crecer y ese es el mensaje que trató de dar Herrera a la conferencia pasada, que todos jalemos hacia el mismo lado, pero al final no podemos estar en contra de, si son 15, 14 selecciones, no podemos estar en contra y decir, bueno, no vamos a acatar las órdenes, porque creo que yo en mi trabajo tengo que acatar órdenes, tú en tu trabajo tienes que acatar órdenes de la gente que está arriba, entonces buscaremos a lo mejor en las fechas FIFA que no nos toque enfrentar eliminatorias o esta competencia que a veces se sacan de la manga otros rivales, ya sea a nivel europeo o a nivel sudamericano. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte, suscríbete aquí.